Después de 15 años de investigaciones, el ex embajador de México, Argelia, Túnez, Libia y Mauritiene, Eduardo Rondán presentó su libro, Las grandes potencias en la península coreana, el cual narra lo que ocurrió y lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur, después de la Guerra Fría, con los enfrentamientos entre las grandes potencias. Estos países son el último resabio de la Guerra Fría, que ya no existe, y son producto también de varios enfrentamientos entre las grandes potencias, entre Rusia, China, Estados Unidos y Japón en esta área del mundo, que es una área regional de importancia estratégica mundial relevante. El autor del libro comentó que esto generó que la Corea del Norte comenzara a desarrollar el armamento nuclear. El doctor Eduardo Rondán indicó que la inquietud de escribir el libro, Las grandes potencias en la península coreana, derivó de haber convivido con autoridades de las dos Coreas. Durante 15 años investigué, terminé este libro el 15 de agosto del 2015. ¿Qué representa en lo personal? Pues es un desafío, es un libro que me obligó al trabajo disciplinario, pero sobre todo para aportar, aportar nuevas explicaciones desde el punto de vista latinoamericano sobre la realidad contemporánea. Agrego que de manera personal, este escrito representa mucho, debido a que la aportación sobre una nueva investigación de estas Coreas se hace desde la perspectiva latinoamericana sobre la realidad contemporánea. En el año 1990 yo llego a Corea del Sur como diplomático y fui jefe de cancillería. Esto me permitió, como no había embajador, yo era el segundo de a bordo, fungí como embajador, negociar con diferentes actores, empresarios, funcionarios públicos, intelectuales, pues la presencia de México en Corea del Sur. Actualmente, el embajador doctor Eduardo Rondán se dedica a realizar investigaciones internacionales, además de sus actividades como analista político. Paola de la Rosa, Plano Informativo.